Hoy alcanzamos 17 puntos, creo que las cosas pueden darse, no sé, todavía, esperemos que se sigan dando de esta misma forma. Yo creo que los goles son aciertos y errores, entonces creo que el buen accionar del equipo consigue los goles. Muy importante, porque sumamos a tres, porque jugamos bien, porque reafirmamos lo que venimos haciendo en las últimas jornadas, donde el equipo ha ido mejorando, entonces eso es lo que nos pone tranquilos. Un paso importante, pero hay que estar tranquilos, sabiendo que semana a semana tenemos que seguir trabajando, fortaleciéndonos cada vez más y bueno, en esta recta final tenemos que dar todo. Pues muy contento, me siento por cooperar mucho para el equipo, que se puede decir, por la victoria de hoy, y muy contento por los dos goles de hoy. Nosotros venimos siempre a ganar, sea en casa, sea afuera, venimos a ganar por lo mismo del tema del descenso y por lo mismo a la liguilla que se quiere calificar.